¿Quién no se ha tomado un rico y refrescante guarapo en el parque? De pronto, muchas personas saborean esta bebida de caña, pero no saben de dónde sale y mucho menos quién la hace posible. Aquí les presentamos a Wilmar Augusto Rojas, un hombre emprendedor de quien surgió esta idea. La iniciativa de esto fue por mirar los negocios, saber todos los negocios que había y analizarlos. Yo dije que sería muy bueno montar un trapicio, una guarapera, y se me vino solamente y me coloqué en esas de una. Al principio fue muy complicado, porque comenzando el impuesto era muy costoso, muy caro, y no me conocían. Y yo no comencé aquí, sino que comencé en los chorritos. Aquí no me dejaban por el momento. Pero a lo último gestioné hasta que sí se dieron las cosas. Fue un proceso complicado, pero ya es una costumbre que los urraeños prefieran una bebida natural en un día soleado de fin de semana. Y el proceso de la máquina, pues me fui para Medellín y toqué varias puertas y averigüé hasta que me compré esta. Pero fue complicado, fueron por ahí siete, ocho meses que perdí una plata que no me daba resultado. Yo invertía, digamos, 130, 140, porque eso llevaba mucho limón, siempre llevaba mucho trabajo. Por el proceso de la caña, que quiera la bala, escogela, por ese sentido, entonces ahí quita mucho tiempo. Y yo realmente me vendía 20, 30 en el día, y la inversión eran 130, 140. La gasolina, el tiempo de los muchachos, uno, la caña, eso lo traen de por debajo de las veredas, va uno por ella. Entonces fue complicado. Fue tan complicado que yo la guardé como seis meses. El jugo de la caña al pasar por el trapiche permite no solo extraer todo el néctar dulce, sino que al adicionarle el resto de ingredientes, los comensales tengan en su paladar una bebida ancestral, que es disfrutada en todos los países donde se cultiva. Trabajamos tres. Está mi hijo Santiago y Camilo. Aquí elaboramos, trabajamos normalmente de 10 a 4, 5 de la tarde, sábados y domingos, normalmente. Vaso tras vaso hace que el señor Wilmar haga crecer su negocio, que le genera empleo a jóvenes. Pero no solo es eso, también depende del clima. En el verano, usted sabe que el día está muy frío, pues mermen las ventas, pero a la gente ya le gusta mucho el guarapo. La gente ya le gusta porque es un producto natural y muy refrescante. Esta bebida tiene un valor nutritivo increíble. Se considera una bebida alcalina, ya que básicamente contiene muchos minerales y vitaminas. Tiene una alta concentración en fitonutrientes, antioxidantes, proteínas y fibra soluble. Aunque es dulce, su nivel glucémico es de 43, que se considera un nivel bajo. Y a Don William le ha generado muchos beneficios en su negocio. La experiencia bonita que me ha dado esto, pues primero que todo, aquí en el parque me ha traído muchas amistades, conociendo mucha gente. Y pues también me colabora mucho económicamente. No es fácil comenzar y arrancar, porque es muy complicado. Pero hay que luchar por las cosas que uno quiere. Entonces, eso es lo mismo de los jóvenes, que hay que luchar por lo que ellos quieren. Hay que salir adelante con mucho esfuerzo y sacrificio. Un urraeño emprendedor que, como muchos de su tierra, ha luchado por mantener su negocio vivo, con lo que la tierra pueda ofrecer, para el deleite de las personas que se sienten atraídas por ese olor a limón y a caña, que suele particularmente hacer agua en la boca.